Arranca el programa de las hinchadas Donde el entretenimiento y la joda es cosa de todos los días A brincar con los muchachos que esta fiesta va a empezar Ya llegaron los fanáticos y no paran de cantar Con la hinchada que está loca y no para de aventar En las gradas y en la casa vamos todo a celebrar A brincar con los muchachos que esta fiesta va a empezar Ya llegaron los fanáticos y no paran de cantar Con la hinchada que está loca y no para de aventar En las gradas y en la casa vamos todo a celebrar Cansado Hola, hola fanáticos Una vez más aquí en Elito Pérez con mi amigo Copito Buenas tardes, estamos aquí desde Elito Pérez Ambientado, el que se va a abrir hoy Punta Arenas a la Bolencia Ojalá que gane la liga papi Vamos a ver y hablar con la gente A ver que nos dicen, que opinan del partido Que sensaciones y demás Vámonos copito Vámonos Papu, ¿cómo va a ver la menga? Madre, espero que esté pareja ¿Marcador? No, nada más espero un partido ceñido y vamos a ver qué pasa No hombre, ¿y dónde viene el marcador? Greivin Garro, Heredia, Punta Arenas 1, Alajuelense 0 César Lara, El Roble, 2-0 2-0 2-0 Mucho gusto, Arnoldo, para servirte Le queremos que la liga haga un partido hoy Es un partido bastante difícil El puerto tiene una planilla que está empezando De verdad que el proyecto sea bastante atractivo Y esperemos que ganemos aunque sea 1-0 Para ese campeonato en el lado Porque ya se ha invertido demasiado dinero En jugadores, en gastos Y el resultado de jugadores Falta algo más, un compromiso, ganas, actitud Mentalidad diferente Quitar ese pasado de estos tantos tiempos De estar sufriendo al final Va como el título se entrega al final Y la suerte ha pasado también mucho por eso A brincar con los muchachos Que esta fiesta va a empezar Ya llegaron los fanáticos Y no paran de cansar Con la echada que está loca Y no para de aventar En las gradas y en la casa Vamos todos a celebrar Por aquí lo ponen Saludos para la chupa ahí Y a los fanáticos No, no puedo decir eso Vamos muchachos Fanáticos A brincar con los muchachos Que esta fiesta va a empezar Ya llegaron los fanáticos Y no paran de cansar Con la echada que está loca Que se dice Papu Victoria por la mínima No sufrida, no sufrida Pero victoria por la mínima De Alajuelense Partido ruidísimo En ninguno de los dos equipos Ni Punta Arenas Ni la Liga Pero por lo menos Se ganó Yo veo el cambio Se dio el lujo De que Ajura Trabajaron un penal y todo Y aún así le alcanza A la Liga Deportiva La verdad El partido no estuvo muy vistoso Pero también hay que reconocer Que la cancha El terreno es un poco complicado Juega igual para los dos Pero al final El equipo sacó el resultado Que es lo importante Bueno Papu ¿Dónde está Denilson? Vi llegar a Denilson Se me fue Venga para acá Denilson A ver Yo sé que vas a echarte la bla Pero creo que el resultado También está dentro de lo lógico La salvada para Punta Arenas Es que Grecia le empata En el último minuto Así que Todavía depende de sí mismo El fin de semana Tendrán que enfrentar Creo que acá en el Lito a Grecia Y es la gran obligación No solo del equipo Sino creo que también De la afición de apoyar En las malas Que es en la que está el equipo Ahorita En las bastante malas Sí yo creo que Dos puntos del descenso No estamos en una Muy buena posición Pero bueno Yo creo que como lo dije Al inicio En la previa Invitar a la gente A que venga el sábado Sabemos que es difícil El equipo yo creo que Hoy también demostró Que tiene ganas Tal vez falta llegar Un poquito más al marco Pero me parece que Punta Arenas Hace un partido correcto Dentro de lo De lo que se puede decir La liga también Pues de ahí vino Hizo lo que tenía que hacer A final de cuentas Aprovecha un error Garrafal Y bueno También a Ju Que se hizo figura Sacó unas dos Tres bastante buenas Pero bueno Esto es fútbol Todavía quedan Veinte jornadas Se puede revertir Y el sábado Tenemos una oportunidad De oro Porque es una cancha Más difícil Digamos que es Una cancha Junto a la de Guanacasteca Y junto a la de Liberia Que un resultado De un 1-0 Es lo que vale Y me parece que la liga Lo sacó Por ahí yo el cambio El tuvo el 0-2 Pero lo importante Son los tres puntos Y para mí el parámetro Si la liga juega bien O juega mal En esta cancha no cuenta Gracias